hola qué tal mis amigos de viralcito bienvenidos a otro vídeo más y recuerda suscribirte quedaron definidos todos los elementos que completarán la próxima copa américa 2024 incluyendo la definición de los cuatro grupos del torneo que iniciará el próximo 20 de junio en la cancha de los mercedes-benz estadio de atlanta el comité organizador presentó la mascota oficial del evento que lleva por nombre capitán se trata de un águila con plumaje en negro y rojo y con un uniforme que recuerda los colores de la selección de eeuu anfitriones de este certamen como de saber amigos se definen los grupos donde el equipo mexicano que es cabeza de serie comparte este grupo con ecuador venezuela y el último que todavía está entre costa rica y honduras que se jugará el próximo año bueno amigos aquí les traigo la reacción ecuatoriana diciendo que es un grupo accesible ganamos dos partidos tenemos seis puntos y empatamos con el equipo mexicano ya que méxico es un equipo difícil sin más preámbulos escuchamos estos ecuatorianos y déjame saber tus opiniones de este sorteo de la copa américa y entonces por ahí de pronto se dice un más en también el cuadro pero por ejemplo en el paladar de torres no está por ver su méxico me están diciendo a ver el grupo ve el lo que queríamos pero luego ve méxico ecuador grupo c eeuu y uruguay grupo de brasil y colombia te parece hasta ahora es lo que pedíamos en la mañana se acuerda señor sánchez yo le dije méxico con ecuador casi siempre nos tocan la copa américa y ya ahora también de ir dejando atrás esa especie de dominio de hegemonía en supremacía en México en la mayoría de los compromisos nosotros eventualmente hemos tenido unos claros de carabalí claro casi en la mitad de la cancha el mejor tanto que nosotros le hicimos en la historia los aztecas y también la mejor presentación y competencia oficial en bolivia en bolivia pero de ahí casi todos ellos han tenido la fórmula para derrotar no sacar hay resultados que a ellos les ha beneficiado porque les ha permitido seguir en instancias de competencias oficiales particularmente cuando lo han invitado la come bola la copa américa entonces reiteramos perú chile méxico y ecuador otra llave estados unidos y uruguay la otra llave y brasil contra la selección colombiana venezuela se lo dije mañana estoy pegando en el guachito dígalo ahora ahora ya el señor fernando cuello alban afonso el auténtico grupo ahí seguimos y argentina perú y chile argentina perú chile obviamente uno turrito que nos toque uno turrito ese grupo está pasable en el ecuador y clasifica hasta el mejor tercero vamos bien me gusta ya vaya con más ganas nos vamos a la lluvia hay que ver dónde nos toque esa otra esa es otra también argentina perú chile reiteramos méxico ecuador venezuela el grupo de el grupo c estados unidos uruguay y panamá y el grupo de brasil colombia paraguay están por completarse las llaves señor javier cuello el brujo a ver a tínele primer partido por será con venezuela qué día dónde no ya voy a confirmar canadá y trinidad a ver canadá o trinidad todo claro tendrán que ir a un más canadá seguro claro en marzo sí sí en cada vez más cada vez más para completar ese grupo de en el golellero 4 que estaba jamaica con que ahí le sale jamaica y se soy brujo puedo soñar cada llave cada grupo tiene su feeling así es javier sin duda cada uno tiene su feeling sin duda sí está de alcance evidentemente del seleccionado ecuatoriano este servidor este servidor este conciudadano este profesional de las comunicaciones confía confía plenamente en el derrotero las características de juego que tiene esta generación a todo el trabajo el proceso que viene desarrollando el director técnico de repente por ahí paso a paso en torno a lo que se está cumpliendo la vivencia que tienen por fuera por fuera del país la personalidad no competente la línea competitiva realmente que tiene que tiene el futbolista ecuatoriano y sobre todo está agallada que está trabajando a partir de lo que genera un hombre como hincapié lo que puede generar golega el fondo con lo cual con lo cual pero que no vayan a experimentar si vamos a ganar vamos a pelear no es que siempre todos los técnicos últimos técnicos que han dicho vamos a que pelear vamos a probar jugadores eso decía desde la época que estaba el bolillo gómez siempre era lo mismo acá me han traído para para y y y y y y Gracias.